Ya, subime, subime acá el micrófono un poquito más Ya, ya, jaja, dice, je, esto es fácil Dime a Alemany, ja, que, esto, esto, esto es fácil Venimos de abajo luchando de cero Yo dejé de ser segundo para ponerme primero Ahora está llegando el dinero Ahora con mis panas en el party elegimos los cueros No me hablen de lealtas y buena termina traicionero Y vamos pa' encima, en breve rompo la tarima No sé cómo lo hago, que nunca me quedo sin rima Algo bueno se aproxima, papá está en el cielo Porque me esperan la cima, otro día que se pasa Quitando de mi vida lo que más pasa Quiero tener un carro y mi propia casa Me engancho en el estudio y me prendo un cojo de raza Estoy perfumando porro para mozar la plaza Y aunque la paciencia a mí se me agota Si a perrear mi gente nunca voy a ser chota Si no me conoces, callen su boca antes Y me cerrarían cuando analizé Y para mí todo esto es fácil Con un flow, cabrón No vivo el mañana, yo vivo el hoy Por favor, yo siento que voy a mamita con la bendición Y para mí todo esto es fácil Con un flow, cabrón No vivo el mañana, yo vivo el hoy Por favor, yo siento que voy a mamita con la bendición Lucha en el día a día, no piense en la buena suerte Porque el único seguro en la vida es la muerte De los errores aprendemos para hacernos más fuertes Si tu padre te da plata, no te hagas el delincuente No les bajamos Estamos en el ruido y nos fronteamos Mi tío el peluca moviendo los kilogramos Si nos andan buscando, ya saben dónde paramos Se mata la guacha cuando al party llegamos Los chamacos en la calle, le roban el fono en la cuadra El que raye, esto sería un titudeo porque le encanta el ruidaje Me filmo un porro y disfruto el viaje Me siento tan cabrón que es imposible que les baje Estamos disfrutando el proceso Pronta libertad pa' los ladrones que se encuentran presos Estamos disfrutando el proceso Pronta libertad pa' los ladrones que se encuentran presos Y para mí todo esto es fácil Con un flow, cabrón No vivo el mañana, yo vivo el hoy Por favor, yo siento que voy a mamita con la bendición Y para mí todo esto es fácil Con un flow, cabrón No vivo el mañana, yo vivo el hoy Por favor, yo siento que voy a mamita con la bendición Esto es fácil, dime a Alemany Dime a Scooter, dime a Vicente Esto es fácil, mami Esto es easy Llegó el Lely La pagamos los giles de la peli Pa-pa-pa-pa-pa-pa Ja, la-da-da-da-da-da Ja, la-da-da-da-da Gracias.